Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy tuvimos mercados muy positivos en todos sentidos. A pesar de que el conflicto entre Israel jamás persiste. Sin embargo, los mercados lo han visto más como un problema de carácter regional. Yo no estaría tan seguro. El tema todavía no termina. Pero bueno, así son las cosas en los mercados. Tuvimos bolsas en Estados Unidos muy positivas durante toda la mañana. Standard & Poor's, Dow Jones, Nasdaq subiendo más de medio punto. La bolsa mexicana de valores 2% de incremento. Las bolsas en Europa también subiendo muy fuerte. A pesar del conflicto bélico con Francia y Alemania en rendimientos superiores al 2% también. En fin, puras buenas noticias. El rendimiento de los bonos a 10 años en Estados Unidos se cayó 13 puntos base. Se bajó hasta el 4.65. De prácticamente el 4.80. Y esto pues evidentemente es música para el oído de las bolsas del mundo. El peso también tuvo su ganancia. Rompió finalmente los 18 hacia abajo. Y está cerrando a niveles de 17.92. Yo creo que hay un poco de exageración en el optimismo de los mercados. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Lo que sí es cierto es que el día 12, el jueves, sale el dato de la inflación en Estados Unidos por el mes de septiembre. Y se están esperando buenas noticias. Y creo que eso sería suficiente para validar lo que estamos viviendo el día de hoy. Otra buena noticia es que aparentemente China ahora sí va a poner en marcha un programa de estímulos fiscales para llegar a tener el crecimiento del 5% que tiene programado dentro de su programa. Yo creo que esto es lo más relevante en los mercados del día de hoy. Vamos a esperar a ver cómo sale el jueves el dato de la inflación. Pero por lo pronto pues tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.